Aún me despedí de mis amigos, a mi amor y a mi madre dije adiós A solas lloré, no habían testigos, y mi pena la asumió solo Dios Y mi pena la asumió solo Dios Al norte llegué sin un centavo, con dolor me alejé de mi país Ay, si hablaré en Río Bravo, el que crucé en una vieja raíz Que crucé en una vieja raíz Valle de Texas, Miami y Nueva York, que es donde las van en mi canción Texas es Texas, muy grande en extensión, pero cabe aquí en mi corazón Pero cabe aquí en mi corazón No me despedí de los muchachos, pero ya les mandé una postal Dice hola bola de borrachos No saluda a su amigo el ilegal No saluda a su amigo el ilegal Que hermosa es la unión americana Y Dinois, California y Tennessee Pero en mi tierra hondureña, un pedacito de cielo es para mí Un pedacito de cielo es para mí Adiós Laredo, Miami y Nueva York, que es donde las van en mi canción Adiós el paso, ya llegué a la capital Regresó su amigo el ilegal Ya se va su amigo el ilegal Adiós Laredo, Miami y Nueva York, que es donde las van en mi canción Adiós Laredo, Miami y Nueva York, que es donde las van en mi canción Just donde las van en mi canción Adiós el paso, ya llegué a la capital Ya se va su amigo el ilegal Regresó su amigo el ilegal Ya se va su amigo el ilegal Música Gracias por ver el video